Tecnológico Nacional de México presenta Logros 2016 del Instituto Tecnológico de Zacatepec El área de competencia del Instituto Tecnológico de Zacatepec se puntualiza en concordancia con lo establecido en la Estrategia 2 Gobierno Cercano y Moderno del Enfoque Transversal México en Paz del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 Documento que en conjunto con el Plan Sectorial de Educación 2012-2018 representan el marco jurídico y normativo y son instrumentos rectores de la planeación y operación del Tecnológico Nacional de México Calidad de los Servicios Educativos Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado el Dolor automóvil Estadio各 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La seguridad, la solidaridad y la sustentabilidad. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Y Gracias. 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 Desarrollo tecnológico. Gracias. 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 Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. VINCULACION Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica y la innovación. Vinculación con los sectores público, social y privado Fortalecer los esquemas de vinculación institucional Fortalecer los esquemas de vinculación Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica Incorporación de estudiantes y egresados al mercado laboral Fomentar la gestión y la creación de las empresas de base tecnológica Fomentar la gestión y la creación de las empresas de base tecnológica Adecuar la estructura, organizar los nuevos requerimientos y fortalecer el marco normativo del TEC-NM ¡Suscríbete al canal! Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impulsar la modernización de procesos administrativos Impulsar la modernización de procesos administrativos Impulsar la modernización de procesos administrativos han sido clave para la posición actual de nuestra Casa de Estudios así como la base sobre la cual se construye un futuro prometedor y con grandes proyectos para transformar a México Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Zacatepec por la Independencia Tecnológica de México